Buenos Aires Las gotas de un tango ruso Que lloraba el bandolino Buenos Aires suspirando por ti Bajo el sol de otro cielo Cuando lloró mi corazón Escuchando tu nostálgica canción Canción maleva Canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas Que vive y que perdura Canción maleva Lamento de amargura Sonrisa de esperanza Soy yo, soy yo Este es el tango Canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio Que hoy reina en todo el mundo Este es el tango Que llevo muy profundo Clavado en lo más hondo De criollo corazón Buenos Aires Es donde el tango nació Tierra mía querida Yo quisiera poderte ofrendar Todo el alma en mi cantar Y le pido a mi destino el favor De que al fin de mi vida Oiga llorar Del bandolino Entonando tu nostálgica canción Canción maleva Canción maleva Canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas Que vive y que perdura Canción maleva Lamento de amargura Sonrisa de esperanza Soy yo, soy de pasión Este es el tango Canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio Que hoy reina en todo el mundo Este, este es el tango Que llevo muy profundo Clavado en lo más hondo De criollo corazón Sin Que juntos Y Tu Un Tu Tu .